En calles de Xochimilco fue asesinada la activista trans Samantha Gómez Fonseca. Según las primeras investigaciones, el crimen se perpetró luego de que saliera de una aparente visita que realizó a un interno al reclusorio sur. Aparentemente, los asesinos la siguieron por varias calles. Una vez que salió del penal, le dispararon a quemarropa. El cadáver quedó dentro de su vehículo y aunque varios testigos intentaron brindarle los primeros auxilios, las heridas producidas fueron mortales. Samantha era conocida en el medio político, pues se presentaba como asesora de varios legisladores locales y funcionarios. Contendió en las elecciones pasadas por una senaduría por Morena. Incluso fue reconocida por el Congreso local por su activismo en defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+. Actualmente y antes de su asesinato, seguía participando de manera activa en el sistema penitenciario local, donde frecuentemente acudía a impartir talleres, realizaba concursos y eventos en beneficio de los reclusos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que los hechos fueron notificados al Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Transfeminicidio de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima viajaba a bordo de un vehículo de alquiler por aplicación cuando fue agredida con disparos de arma de fuego que le privaron de la vida. En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que oficiales fueron informados de una persona lesionada en las calles Cuauhtémoc y del trabajo en la colonia Santiago de Palcaltlapan. Una vez en el sitio, observaron un vehículo color gris en el que una de las tripulantes presentaba manchas hemáticas, motivo por el que solicitaron los servicios de emergencia y paramédicos que arribaron al sitio. La diagnosticaron sin signos vitales por heridas de bala en el costado derecho. La Secretaría de Seguridad Ciudadana